Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Fiscalía de Bolivia formaliza las acusaciones contra dos exministros de Añez por el caso de los respiradores españoles y chinos. Una vez que la autoridad jurisdiccional reciba las conclusiones de los fiscales, el paso siguiente sería que comiencen los juicios. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El Fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa, informó este jueves que ya están listas las acusaciones formales por los dos casos de compras de respiradores chinos y españoles con presuntos sobreprecios, cuya documentación será entregada a la autoridad jurisdiccional cuando reinicien las actividades judiciales. Uno de los principales acusados es Marcelo Navajas, ministro de Salud bajo el gobierno de facto de Yaní Ñañez, quien llevaba apenas un mes en el puesto cuando fue detenido y separado del cargo. En concreto, está involucrado en la adquisición de 170 respiradores de la marca Respira Device, por cuya operación el Estado le habría pagado 27 mil dólares por unidad a la compañía española GPA Innova, cuando su precio era de unos 7 mil según los propios fabricantes. Al respecto, la Fiscalía Departamental de La Paz realizó pericias científicas y técnicas sobre los artefactos y encontró muchas falencias. En efecto, consideró que no podían ser usados para casos graves que requieran cuidados intensivos. En el segundo caso, se investigó la compra de 300 respiradores chinos. Se pagó 30 mil dólares cada uno, pero su costo era de 8 mil. Esta indagación recayó sobre la exministra de Salud, Eidy Roca, sucesora de Navajas, en marzo ya había sido imputada formalmente al considerar que la operación le había acusado un perjuicio al Estado por unos 862 mil dólares. En abril, le dictaron la prisión domiciliaria de forma preventiva. El gobierno de facto había pedido disolver un polémico contrato. En agosto de 2020, el gobierno de Añez había pedido a la firma española IME, Consulting Global Service, intermediaria en la compra de GPA y NOVA. El reintegro de 2,2 millones de dólares a cambio de la devolución de los 170 respiradores. Sin embargo, aquella empresa acusó al Ejecutivo de haber perdido varios artefactos, porque aquel entonces su representante legal en su país plurinacional. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video. Un me gusta también. Gracias por estar acá. Noticias al día. Se fue Añez, pero yo creo que hay muchas cosas complicadas que todavía existen aquí en Bolivia. Sí, bueno, usted estudia todo el tema de los derechos humanos, de cómo enfrentamos a ese tema, cómo se maneja, cómo podemos luchar para asegurar esos derechos humanos a nivel internacional también. Y en Bolivia hubo una elección en lo que es la Asamblea Permanente de los derechos humanos. Eligieron un nuevo Ejecutivo, sale la señor Ámparo Carvajal. Y usted, durante sus estudios, su experiencia en diferentes países, conoce a una persona como Ámparo Carvajal que, a nombre de los derechos humanos, defiende a dictadores, defiende a los que más han violado los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sí, la verdad es que fue una sorpresa para nosotros que trabajamos en derechos humanos. Hace tiempo ayudaba en algunos temas, pero ahora sinceramente no entiendo lo que está pasando. Porque, primero, todas las instituciones internacionales de derechos humanos que han investigado Sacaba y Sencata dicen que son masacres. La ONU, la CDH, Harvard, la red universitaria, el GII, la defensa del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos dicen que son masacres. Pero, Ámparo, están al lado de los militares que han matado a estas personas. Entonces, para mí es un poco raro. También ella ha dicho que los ha hablado de los héroes, de los motoqueros. Y cuando los gringos, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que los motoqueros son grupos parastatales y el gobierno de Bolivia tiene que desmantelar estos grupos. Mientras tanto, Ámparo dice que son héroes y eran necesarios durante estos días de los conflictos. Entonces, es muy raro que ha tomado posiciones tan extremas, ¿no? Tan extremas. Cuando los gringos tienen una mejor posición que Ámparo. Bueno, es un poco loco, sinceramente. Claro. Y bueno, también muchas figuras de la derecha en Bolivia han intentado conseguir apoyo internacional para la señora Áñez, ¿no? Para militares que ahora enfrentan la justicia. Hubo viajes a la OEA. Pero, a la vez, todos esos reportes que usted mencionó. Y ahí, la ONU y más. Entonces, ¿crees que esta derecha ha logrado conseguir un apoyo significativo en Estados Unidos? O que, o sea, ¿está Bolivia como no una prioridad para el actual gobierno allá en Washington? Yo creo que hay mucho polvo en el aire. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando los aguas calmen, yo creo que ojalá hay mejores relaciones. Todos van a ver lo que está pasando. Lo que pasó fue totalmente ilegal, represión, etcétera, etcétera. Pero lo que me preocupa es, como tú has mencionado, es que hay muchos gringos, hay muchas instituciones que dicen que Áñez es la víctima. Es una presa política. Y es importante analizar por qué. Hay un lobby de la derecha en los Estados Unidos haciendo, todos los días, pasando información, desinformación a personas que eran parte del gobierno de Goni, que también era parte del gobierno de Áñez, todavía están en los estadounidenses, haciendo su lobby con los Democrats, los Republicanos. Entonces, bueno, hay una división en la comunidad internacional sobre lo que pasó. Algunos dicen, sí, es golpe, claramente. Otros dicen, no, hay fraude, o Áñez es víctima, cualquier narrativa. Pero es porque tiene un lobby muy fuerte. Y debo mencionar, no sé si hemos hablado de esto en tu programa, pero hay una organización que se llama CLS Strategies, y el rector de este grupo fue pagado por Áñez para limpiar la imagen de derechos humanos, democracia y lecciones en Bolivia. Y la persona que estaba en cargo de este grupo ahora es asesor a Biden. Entonces, ¿está pasando información a Biden que simplemente no es correcto? Lo bueno es que las instituciones como la ONU-CDH han investigado estas cosas, estas violaciones de derechos humanos y está cambiando la narrativa en los Estados Unidos poco a poco. Pero todavía es, es más o menos en Ringolandia. Sí, en otro caso es también Arturo Murillo. Él se declara no culpable. ¿Qué está pasando ahí? Porque todos los demás implicados en el caso, ya hicieron sus tratados con el gobierno de Estados Unidos, ya le implicaron de una manera totalmente clara. ¿Por qué se está declarando no culpable, cuando no tiene defensa? Bueno, como has mencionado, y voy a explicar un poquito más, porque en Gringolandia, si una persona se declara culpable, tiene que firmar la versión de los hechos. En estas versiones dicen que han cometido una conspiración con él. Entonces, los cuatro que se han declarado culpables, ya han dicho que él fue parte de la conspiración. Entonces, es muy, muy probable que va a ir a caso. Es posible que se declaró no culpable por un par de razones. Primero, en la última audiencia, la jueza dijo, bueno, no vamos a suspender más audiencias. Entonces, es posible, primero, que está negociando todavía con los fiscales, con el gobierno, para bajar su sentencia. Es muy posible que él tiene más información sobre este delito y sobre otras personas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.